Hola, buenas noches, saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo setenta cero tres para hoy dieciséis de abril del año dos mil veintidós. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana a gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balatas. Buena suerte para todos. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de gana a gana con el chance de tres cifras de tres mil pesos en adelante para que te puedas ganar el cincuenta por ciento más en el premio y si lo compras en modalidad de semanario, recibirás el mismo beneficio. Con gana a gana, ganas más. Y el número ganador es cero tres. Dos Seis Cero tres veintiséis, repito el número. Cero tres dos seis. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Gracias. Gracias.